Mari Carmen Villalba se anotó el campeonato provincial absoluto de pádel formando pareja con Patricia Moubrey que vencieron en la final a Elena de la Torre y Leticia García Con esta victoria la esteponera se mantiene en lo más alto del ranking andaluz y en el top 25 a nivel internacional Y para este fin de semana, con el permiso de la lluvia está previsto un torneo de pádel mixto con equipos de Marbella y Estepona en el club de tenis en Forest Hill según informó su presidente, Victoriano Gil El objetivo es potenciar las actividades y relaciones sociales en unas instalaciones dotadas de modernos equipamientos deportivos Para el próximo fin de semana, este club será sede de una prueba del circuito andaluz de tenis